Está por finalizar el tiempo de cuaresma y abrirle paso a la Semana Santa, un tiempo en el que los fieles católicos rememoran la pasión, muerte y posteriormente la resurrección de Jesucristo, un momento que también tiene mucha fe, tradición, devoción y religiosidad popular. Algunas de ellas las conoceremos a continuación. María Teresa Sequeira, habitante del barrio San Judas en Managua, con 80 años de vida, considera la Semana Santa un momento esencial en la vida del cristiano y manifiesta que se debe luchar por mantener las tradiciones encaminadas a promover el respeto y la fe de estos días. El joven ahora muy poco, muy poco, lleva esa religiosidad, podríamos decir, de ir al silencio, de ir meditando, de escuchar la palabra. Sequeira, al igual que varios católicos en Nicaragua, reconocen que los mitos y tradiciones religiosas y alimenticias, propias de este tiempo, se han venido borrando de la memoria colectiva. Se preparaban en el hogar lo que eran las rosquillas, el almíbar, recuerdo que ponían en mi casa a secar pescado. Y era malo comer carne, porque decía que esa era la carne del Señor, que uno se comía y entonces solo comía tamalito, con queso, pinolillo. El jueves al domingo, hasta que se cantaba Gloria, nosotros no podíamos correr, no podíamos andar diciendo malas palabras, no podíamos decir alguna grosería. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, que rememora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lugar donde sería crucificado, según la historia cristiana. Luego, de lunes a miércoles santo, se cierra el ciclo de la cuaresma. El jueves santo inicia el trido pascual, que se extiende hasta la vigilia pascual del sábado de Gloria. Frente a cualquier situación, tenemos que tener siempre la esperanza puesta en el Señor y la invitación a eso, de resucitar con el Señor a una vida nueva, el propósito que nos hemos hecho durante la cuaresma, pues, llegarlo a plenitud. Pero antes de la resurrección de Cristo, el sábado de Gloria, se debe conmemorar el Viernes Santo, su muerte en la cruz. La expresión más grande del amor de Dios es Cristo que muere en la cruz y que cuando todo calla, pero Cristo nos da las palabras maravillosas desde la cruz, pues, también nos enseña que hay que perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús se encarna en esta vida, en esta humanidad y que Él siempre está ahí entregándose día a día. Pues el Viernes Santo que conmemoramos la pasión de Jesús. A causa de la COVID-19 por dos años consecutivos, la Iglesia Católica, al menos en Managua, pidió la cancelación de procesiones tradicionales durante la Semana Santa. Sin embargo, ya han sido reanudadas este año y volverán a las calles, estas muestras de religiosidad popular. No solo es ir y venir a la procesión y sentir que nos duele el cuerpo, que estamos ahí, sino que es de verdad hacer esa memoria de Jesús, ese recuerdo. Paga sus promesas hechas al Señor, pero también algo que es importante es una vivencia, ¿verdad? El caminar descalzo e ir con los joven vendados, el hacer un sacrificio, pues, también de ir en esa procesión, pues, durante una hora, dos horas, cuatro horas. Y debemos de andar siempre con el protocolo de la seguridad, o sea, bioseguridad con la mascarilla, andar también su alcohol, para que no lavemos las manos, esto y lo otro, y andar, pues, guardar distancia. En medio de la Semana Santa, la Iglesia Católica ha pedido a los fieles católicos que reflexionen y oren por la paz mundial, sobre todo por los países que están en conflicto, tal es el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Hermanos católicos, y no católicos, son hermanos porque todos somos hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Están muriendo niños, niñas, ancianos, ancianas. Luego de vivir los actos litúrgicos y de religiosidad popular que envuelven a la Semana Santa, los fieles católicos iniciarán el tiempo pascual, que va a dar inicio el domingo de Resurrección 17 de abril, en el que recuerdan ese paso de la muerte a la vida eterna que vivió Jesucristo. Con imágenes de Alan Mendieta, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez. Gracias por ver el video.